Los alumnos del Colegio de Educación Especial Juan Pablo Picasso de Alcalá de Henares queremos pedir que la sociedad nos admita cómo somos. Tenemos derecho a la educación para aprender, a una alimentación sana, al agua potable, a una vivienda digna para convivir con nuestra familia, a la amistad para jugar con los amigos, a la atención médica para tener salud. Deseamos un entorno más sano. Todos somos iguales ante la ley. Queremos que haya paz y vivir felices con todos. Gracias. Gracias.